Muy contenta, después de todo el viaje, el agradecimiento que he tenido aquí a la Vuelta y contenta por la medalla, por supuesto, porque después de todo el año entrenando y tal pues ha sido una recompensa. Sí, la verdad es que sí, porque después de la anterior medalla pensaba que a lo mejor no iba a seguir compitiendo, me volví otra vez a conectar a los entrenamientos y bueno, pues una alegría. Mi idea es seguir compitiendo, pero día a día lo íbamos pensando. ¡Suscríbete al canal!